Música Pues amigos, estamos todavía pues un poco impactados de todo lo que está pasando aquí la verdad que es una vergüenza lo que está pasando, las pruebas que se han mostrado, cuando dicen no, 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 es que el sistema electoral español es más seguro que me expliquen, que me expliquen quién, quién de Indra ha metido esos votos de Junts de forma descarada, y ahora que me explique Marlaska, que explique cómo hay papeletas de un partido que no se presenta a las elecciones, que me lo explique y cómo las contabilizan con el partido que se presenta a las elecciones porque eso es un delito eso es un delito, un presunto delito porque el por saco que dan a los partidos pequeños para presentarse y luego utilizan papeletas fraudulentas votos que no existen diputados que no alcanzan ni el 2% y le tienen que dar representación esto es increíble vamos a seguir amigos porque la verdad que si nos vamos de Málaga nos metemos a Malagón y tenemos que hablar pues lógicamente de lo que está pasando con la señora Gómez el primero de todo la noticia dice el juez Peinado descubre que Barrabés también se lucró con 8,1 millones en ayudas públicas tras la carta de la mujer de Sánchez señora Montero más madera más madera y además el juez Peinado del juez 41 recordamos instrucciones el que empieza con esta causa no se rinde recordamos que el abogado de Begoña Gómez hace unos días le preguntó al juez y porque sigue Begoña Gómez investigada si la Fiscalía Europea ha asumido la causa bueno pues no ha asumido la causa en su totalidad ha sido una parte nada más que parte la de los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos así estamos todos de acuerdo pero este magistrado lo ha contestado el propio abogado de Begoña Gómez le ha dicho pero es que tengo dos bloques más de información que tengo que seguir investigando uno tiene que ver con las adjudicaciones o subvenciones a Globalia que eso todavía tiene mucho recorrido y por otra parte también estamos hablando de lo que tiene que ver con el máster de la mujer del presidente del gobierno y lo que tiene que ver con cualquier tipo de captación o de dinero que haya podido bueno embolsarse vamos a decirlo así a nivel más coloquial es decir que tenemos tipo Globalia y tipo de bloque de información el máster y el software y lo que hemos ido aquí desgranando y eso también le interesa al juez peinado por otra parte un informe de la UCO está hablando que Barrabés en sus últimos 10 años ha recibido múltiples contratos con fondos públicos es decir habría que ver esas adjudicaciones contrato por contrato eso hay que analizarlo pero yo creo que el juez está totalmente enfocado a seguir la investigación aparte de la propia fiscal europea en seguir investigando otros contratos que han sido adjudicados a este empresario pues vamos a seguir porque dice Sánchez ha aprobado leyes que benefician a tres socios de Begoña Gómez tras unirse a su máster esto ya es de Aurora Boreal señora Montero si realmente es difícil acreditar por una parte jurídicamente hablando y si no también nuestro abogado que nos lo diga el tráfico de influencias es complicado ¿por qué? porque ni siquiera Begoña necesita hacer cartas de recomendación a ninguna empresa sea privada sea de interés o de cualquier tipo de interés privado o público esto es complicado realmente lo interesante el fondo del asunto al cual yo creo que el magistrado quiere llegar es en qué condiciones se han dado este tipo de contratos si había más empresas que se presentaron al concurso como se hizo la licitación y si realmente vamos a decir la palabra pucherazo que en este programa la vamos a poner de moda después lo que ha descubierto Gabriel pues si ha habido algún presunto pucherazo a la hora de adjudicar este tipo de contrataciones porque es cierto que es una empresa que ha recibido cuantiosas contrataciones públicas por encima de otras licitadores que bueno yo creo que es lo que hay que analizar al fin y al cabo y creo que es lo que el juez tiene que desentrañar en el caso Begoña para mí hay una cuestión muy importante en la ley de contratación del sector público tan manida y conocida por todos nosotros pues siempre hablamos de ella siempre acabamos hablando de ella la nueva del 2017 y además con la ley de incompatibilidades que existe pero es que precisamente el problema está ahí o sea cómo es posible que una licitación donde existe una carta de recomendación o de intenciones como dice nuestro amado y querido presidente de gobierno de intenciones o de intencionalidad precisamente esto ya invalida de por sí en esta ley de contratación del sector público porque hay que hacerlo con la debida transparencia y además con la debida seguridad de que el procedimiento es además se ha quedado por décimas en muchos de ellos pero es que luego existe repito el hecho en sí mismo de intentar viciar lo que es el procedimiento del señor Peinado Peinado a ver si algún socialista sale corriendo al oír el nombre no lo vemos por aquí pero quiero decir con esto que quiero decir que sí los tres bloques son fundamentales pero el hecho de que se investigue o haya dado el juez Peinado el primero de ellos por el tema de los fondos europeos esto era obvio aquí existe una garantía procesal muy importante porque esto se va a investigar y esto no puede quedar en saco roto repito esto no es evidentemente esto se va a ver directamente porque se ciñe y se atañe directamente a los fondos europeos y aquí conlleva muchísimas responsabilidades directas e indirectas repito directas e indirectas pero los otros dos bloques son también muy importantes a nivel nacional el juez Peinado sabe perfectamente lo que está haciendo porque aparecen y esto es evidente con el tema del máster ilegalidades repito el máster es ilegal y las ilegalidades que produce es el resultado de las investigaciones que va a hacer y segundo el tema de Globalia el rescate la entrega de dinero donde existe esa ley esa contratación irregular repito ya veremos si es ilegal pero como poco irregular por la ley de contratación del sector público del 9 del 2017 tres cuestiones fundamentales repito la primera la segunda la tercera nos lleva directamente al acercamiento hacia la investigación posiblemente el juez tenga en las manos un caso que en este momento la resolución del mismo nos implique una imputación directa a Begoña Gómez vamos a seguir porque atención la UCO detecta que la sede de Bacalúa con la que Hidalgo ayudó a Begoña Gómez es la de 10 sociedades de Barrabés señora Montero es increíble es que está todo todo Barrabés Hidalgo Aldama Delsi Rodríguez Zapatero Pedro Sánchez está todo 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 interconectado así es la localidad de Elbas en Portugal también donde tiene el domicilio el hermano de Pedro Sánchez también que eso también lo está investigando la jueza número 3 de Badajoz donde también había ahí algunas domiciliaciones también de Barrabés de Aldama está todo conectado efectivamente ahí coincide la sede social y también habría que preguntarse por qué hay una coincidencia de sede social efectivamente que es realmente que interconexión hay de fondo porque las sede social dirán bueno una sede social que coincida es legal vale pero la interconexión de fondo por otra parte también es interesante destacar también para las personas que nos ven que es que la gente cuando dice bueno Fiscalía Europea investiga fondos europeos todos pensamos que la causa sale fuera a Europa competencialmente sí pero territorialmente no porque la Fiscalía Europea tiene su sede en Madrid y porque realmente se delega en un juez de garantías que es designado y luego pasa a la audiencia nacional por turno lo que corresponda ¿qué hay que decir con esto? que hay polémica también con el fiscal europeo en este caso del caso Begoña que tiene bueno conexión con un ex senador del Partido Socialista hablamos de Lucas bueno pues a lo mejor también se puede pedir una inhibición o inhibirse de motivo propio por un supuesto conflicto de intereses porque a ver se tiene que investigar está la instrucción de la mujer del presidente del gobierno y bueno pues tiene familia vinculada a cargos públicos del Partido Socialista creo que aunque sea estéticamente hablando bueno pues deberían también reconsiderar si es la persona adecuada o el fiscal adecuado para llevar este caso pues vamos a terminar ya con la última noticia dice Begoña Gómez estrella de tres puntas el caso de Begoña Gómez también es una estrella de tres puntas cuyo vértice son el fraude académico el tráfico de influencias y el tartufismo empresarial y ahí ya lo dejo a cualquiera de vosotros señor Araujo que nos ha hablado de este tema bueno en este caso la verdad es que bueno estoy comentando recibiendo muchos comentarios con respecto incluso del tema electoral entonces por eso está un poquito fuera del tema pero ciertamente estrella de tres puntas está muy bien interpretado ese rútulo porque es cierto que está diseccionada la causa en esos tres bloques que específicamente en el caso del juzgado ordenado incluso por la audiencia provincial tiene que diseccionarse esos frentes y en ese aspecto realmente lo decíamos hace bastante tiempo lo tiene muy complicado lo tiene complicado Begoña para defenderse en este contexto porque son cosas que están bien apoyadas están al principio han querido decir que era de meras noticias y demás pero conforme se ha aportado nueva documentación y este último auto que el juez Peinado ha dicho que le han llegado nueva documentación que todavía no sabemos el origen de esa nueva documentación es muy probablemente que han sido o la fuerza y compensación del Estado o algunas de esas acusaciones no lo sabemos lo cierto es que le han llegado nueva documentación así que esperemos que esto se investigue en profundidad en todas esas tres vertientes en las que está enfrentada Begoña muy rápido muy rápido queda el bocado de datos absolutamente porque todavía no ha dado tiempo y para mí cada vez está más cerca el tráfico de influencias del 428 al 430 la falsedad documental la vemos recogida en el 390 en cuanto luego tenemos una gran posibilidad por el tema de la ley de contratación del sector público de nuestro archiconocido 404 que es el de la prevaricación y podremos continuar en el sentido que apareja nuevas pruebas repito es muy importante primero el tema de los fondos europeos a través de la fiscalía pero bueno hay un comité de garantías a través del tribunal de justicia de la unión europea que invalidaría posiblemente una torticera investigación de la fiscalía segundo el tema de globalia evidentemente nos va a dar mucho que hablar y tercero el tema del máster es más que evidente que la ley de contratación del sector público ha sido vulnerada pues amigos se nos acaba el tiempo pero antes voy a darles a ustedes una recomendación dice las arrugas superficiales la flacidez o el colgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción del colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-os de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asociación y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina el ácido y el hidrógenico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es colacel anti-os y olvídense de las arrugas y nos despedimos señora Montero un placer tenerla aquí mañana la vemos también mañana más más como señora Montero señora Montero un placer tenerla aquí y verle que ya está recuperado y señor Araujo felicidades por sus exclusivas un placer y a todos ustedes sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana le dejamos con este mensaje de la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación Ciencias y Universidades da a conocer las oportunidades que ofrece la formación profesional destinada a difundir la oferta formativa y las expectativas laborales que proporciona el sistema de formación profesional entre las medidas que incrementa la calidad de la oferta figuran las aulas profesionales de emprendimiento una estrategia para fomentar el emprendimiento y el autoempleo de los alumnos de formación profesional de la Comunidad de Madrid Estas aulas que nacieron en 2019 actúan como potenciadores del emprendimiento dinamizando la interacción entre los centros de formación profesional y su entorno productivo Desde entonces se han implantado 137 aulas en centros que imparten enseñanzas de formación profesional En la oferta formativa de FP en la Comunidad de Madrid también destacan fase de formación en empresa formación profesional intensiva inserción laboral formación en empresa aulas de tecnología aplicada bilingüismo entre otras Esta campaña está confinanciada por la Unión Europea Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes Comunidad de Madrid dominación y Deportes y Deportes Conunidad de Madrid